Ahora, Oji. Noves del mundo, simple reportada en el FN. Trump es hospitalida por COVID-19. 3 de octubre de 2012. Onya, Elikotori Donald Trump a hospital, pos un proba positiva per la coronavirus. Su adotor, Sean Conley, ya dice que la Presidente de Sohan es, abre cita, fatigada, ma en bon humor, cluicida. E plus tarda, que el progresa bon. El no necesita oxigen ajuntada. Suas sintomas incluye un febre. Onya trata él, con un injeta de un misca experimental de drogas, la medicina antivirusal Remdesivir. Pos exata un mense, Elva fronte Joe Biden en la elege presidential. On previde, que Elva es en hospital, per alga 10. Ante su esposa, Malania, ya es positiva probada. Como, alga otra, miembros de la equipo, circa la Presidente. Portante un cobrefase, un vestón, Trump y atravesa la Jardín de la Casa Blanca a 10-8 horas de 5 minutos y ayer, paseante a su helicotor per un volo corta a la Centro Medical Militar Nacional Walter Reed, en las suburbios de Washington. Este hospital contiene un suite presidential de un examen anual de la Presidente a veni tradicional. Conley ya explica que Trump ya receta un dosa de 8 grames de la coctel de anticorpos de Regeneron en la Casa Blanca. Esta medicina de un compañero biotecnológico de Suan ya es donada per aida reduir la nivel de la virus e rapidi la recovre. Un pone multiesperado, malo es ancora experimental e non probada per regulores. La Presidente qui ave 7-10 años e es formal clasida como obesa es en un categoria de risca plus alta per Covid-19. La Dama Prima ave 5-10 años. On reporta que él es abriccita sana, con sola un tose minor e un dole de testa cluicita. Sulla constituy de la SOA, si Trump ta deveni tromalada per fasoataches, el tapote dona sua potia a sua vicepresidente Mike Pence. Quita servi, como presidente tempora, hasta cuando Trump tapote recomenza. Ma un tal transfere no ya veni. Ahora, hoy es un blog de Allen Lingua Franca Nova, publicidad parla el lefiniste Simon Davis sulla creativecommons a elephant.org. Per bluetestos, segue la lia su a este video. Me es solo un error, a cada vez fa vosa propria recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova cual que eras, per favore, lasame un comenta. La Valencia Y la Valencia